Música ¿Qué busca la universidad? Que busca fortalecer la formación del estudiante, siendo un estudiante una conciencia íntegra, humanista, sensible. Eso es lo que busca principalmente la formación. Muy feliz la verdad porque es toda una oportunidad para nosotros. Fue una experiencia muy bonita. De veras que se van a sentir muy bien. Música 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 Música